Noticias Todas las semanas de la mejor colección de música clásica Entonces, cada domingo, gracias a Noticias, vamos a tener acceso a la mejor música clásica del mundo Bien tocada, por supuesto Pero como esta ¿Se acuerda? Qué placer, ¿eh? Yo tenía razón, ¿eh? Hace cinco años cuando me decía que Noticias iba a ser la mejor de vista al país, ¿eh?